Aquí de pie vamos a abrir la escritura de la carta a los Gálatas, capítulo 5. Ya que hoy en la mañana estábamos estudiando, viendo como es necesaria la palabra de Dios para vivir, para vivir la vida cristiana, no para disertarla nada más. Y así como el maná era necesario para la vida del desierto y no solamente para repartirlo, saborearlo o contar que se había comido maná, así es la palabra. Ahora, verso 16 del capítulo 15 o capítulo 5, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis o satisfaréis los deseos de la carne. Repito, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Está enseñando la manera de caminar agradablemente al Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos hable a través de su palabra y que resuelva estos problemas, estas peticiones. Oremos al Señor, Padre que estás en el cielo, te pedimos Señor en esta noche que podamos estar debajo de la luz de tu palabra y podamos ver como el auxilio tuyo oportuno llega como socorro a los que en ti esperamos. Gracias Señor, gracias Señor, en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Es precioso saber que el Señor nos quiere hacer vivir la vida cristiana aquí en la tierra, no hasta que nos vayamos al cielo. Bueno, hay personas que están creyendo que todo el Evangelio es una preparación nada más para la gloria, para estar allá en una vida mejor. Y siempre se habla, por supuesto, de pasar a mejor vida cuando se mueren, ¿verdad? Pero el Señor quisiera, a través de las explicaciones de su palabra, que nosotros pudiéramos vivir esa vida anticipadamente. Que pudiéramos hacer parte de nuestro diario caminar, los propósitos de Dios, las órdenes de Dios hacerlas realidad. Y aquí en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia en Galacia, les hablaba de una sola manera de poder vivir una vida que vale la pena de amarse cristiana. Y es estar libres, verdaderamente libres, para satisfacer las necesidades del Espíritu. El hombre de la calle, el hombre no cristiano, no tiene que llenar esas necesidades, porque no tiene un Espíritu Santo que anhela agradar a Dios. Entonces, él puede vivir una vida casi de cualquier manera y ni siquiera lo nota. O si lo nota, le importa poco, como sea. No hay necesidades espirituales. Su Espíritu está muerto. Es imposible por eso dar enseñanza de la palabra de Dios, así como será acá a ustedes, los cristianos, darlo a inconversos. Esa es la razón por qué una persona cristiana no puede educar a otra persona que no es cristiana en estas líneas. No es asunto nada más de que oiga la palabra y la palabra lo modele al inconverso. Sino tiene que haber un Espíritu Santo que sea el que le haga sentir las necesidades del Espíritu. Es la única manera. Por eso, el que ya se convirtió, el que ya es del Señor, el que ya hizo convenio de sangre con el Señor, ya es su esclavo por amor, ese ya no puede vivir de otra manera que no sea una vida espiritual. Si la vida espiritual no la alcanza, se va a sentir fuera de ambiente. Se va a sentir, como lo pudiéramos describir, se va a sentir fuera de lo natural, como pez fuera del agua. Y eso es una de las más certeras señales del nuevo nacimiento. Aquella persona nacida de nuevo, siente las necesidades del Espíritu. Se siente raro al principio. Pero es la nueva naturaleza que le ha sido implantada. Ahora hay una novedad, entre comillas, en el mundo, que ya no se oye en ciertas regiones de decir, y usted es cristiano, usted es de tal o cual denominación, sino que ahora se habla, y lo han sacado indudablemente de la Escritura. ¿Usted nacido de nuevo? Así dice. Se presentan algunos en otros países, se presentan, me tiene a sus órdenes, yo soy un nacido de nuevo. Ya no dice, ni de limo, de la iglesia bautista, o de la iglesia, dice, yo soy un nacido de nuevo. Ahora, mientras estoy aquí, me reúno en tal parte. Y se dice hasta de presidentes de países grandes, que son nacidos de nuevo. Así les llaman, nacidos de nuevo. O así se llama. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí, vamos a ver? Nos van a sentir extraños si nos presentamos así, ¿verdad? Le preguntan allá en la municipalidad para hacerle su cédula, ¿qué religión tiene? No sé si preguntan todavía eso. ¿Qué religión tiene? Nacido de nuevo. ¿Qué qué? Claro. Yo no sé si preguntan, pero para ciertas cosas en los colegios, ¿qué religión tiene su hijo? Vamos a decir, para no decir, digamos, presbiteriano, presbiteriano, centroamericano, tantos dichos, tantos apellidos. Mejor, nacido de nuevo. Pero como la gente está como Nicodemo, que le dicen nacido de nuevo y creen que es volver a empezar otra vez, creen que es algo, o es una chifladura, creen, hermano, si Nicodemo creyó que el Señor estaba hablando cosas extrañas, será como es eso, tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y nacer y serie de cosas. Pero la idea es, para redondearla, que ya a nosotros se nos ha puesto una nueva naturaleza y eso lo decimos aquí entre nosotros, no se lo va a decir a muchos. Porque si empieza a decir usted que nació de nuevo, que le pusieron una nueva naturaleza, hermano, definitivamente o le van a cortar su amistad o no sé qué va a hacer o que van a creer que hasta injerto se ha hecho ya. Pero, pero la verdad de las cosas es que nos han programado para andar en el Espíritu. ahora va a decirle eso también al de la calle que usted anda en el Espíritu. Le va a decir que qué, que anda en el aire, en el Espíritu. Pero aquí dice que es la orden andar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir, hermano, eso? Hoy en la mañana hablábamos de que no es necesario, no es la meta de Dios darnos su palabra solo para ir a las ciudades pecadoras y predicar un mensaje. No es que nos vamos a poner a estudiar la palabra, la Biblia, solo porque vamos a predicar. Y no es que esa palabra nos es necesaria para andar en el Espíritu. Y el andar en el Espíritu es necesario para ser feliz aquí en la tierra al creyente. ¿Quiere usted fastidiar a un impío? Entrénelo a andar en el Espíritu, a ver. Dígale cómo se anda en el Espíritu y qué tiene que hacer para andar en el Espíritu. Y ese es el día más aburrido para él. Porque él no sabe de andar en el Espíritu. Ni le interesa andar en el Espíritu. Él tiene ya su vida habitual, él es regido por los instintos y los llamados y los... Usted sabe cómo se regió. pero qué cosa se vio, hermano, que el creyente se hiciera la idea cada vez que va a la iglesia, cada vez que está en la casa, cada vez que respira. El que tiene que andar en el Espíritu. El andar en la carne si tenemos al Espíritu Santo y es posible eso, tener el Espíritu Santo y andar en la carne. Es una dualidad que hace daño y que es molesta y que es aburrida y pesada y no se aguanta. Un verdadero cristiano lo ponemos o empezamos a hacer hábito los cristianos verdaderos y andamos en la carne nos vamos a sentir mal. El Espíritu nos va a decir continuamente que eso está mal. Claro, si hay un cristiano que no se siente mal andando en la carne, el Espíritu Santo como no se duerme, si no lo debe tener o lo apagó a ese Espíritu o lo contristó, pero ese Espíritu anda, ese Espíritu está dentro de la persona, no en su estado de agradabilidad, no está siendo agradado y ese Espíritu va a estar no acusando, pero va a estar retraído y ese cristiano va a ser un cristiano empobrecido espiritualmente y va a ser un cristiano desorientado y va a ser un cristiano enredado, va a ser un cristiano al borde de la herejía, de la fealdad. ¿Cómo va a andar? Va a andar como zombi porque no es dirigido. El diablo lo va a empujar, le va a pegar un empujón al diablo y va a decir el Señor me acaba de dar fuerza y agarra para ir, hermano, y cuando Dios le da fuerza dice el diablo me está empujando al revés porque el andar en el Espíritu es el método de Dios para dirigirnos. Miren lo dice aquí cerquita en el 18 los que sois guiados por el Espíritu ya no estáis bajo la ley o sea que el Señor ya no va a tener necesidad de estar poniendo reglamentos si somos guiados por el Espíritu. Yo le quiero hacer una advertencia esta noche han estado fuertes de verdad los mensajes del Señor de la Palabra pero le quiero hacer una buena advertencia el creyente el cristiano que en estos últimos días no se ajuste el cinturón no se apriete el cinturón no se ponga alerta para andar en el Espíritu para agradar a Dios no va a pasar las áreas de confusión el Señor necesita poner su guianza tenemos que ser dirigidos no hay otra manera hermano el Señor no nos ha mandado a que nos dirijan las opiniones humanas y hay tanta opinión humana religiosa que es peligroso andar preguntando direcciones es peligroso poniéndoles señales al Señor es tan peligroso porque cada uno tiene sus opiniones privadas y vamos a preguntarle a uno este nos desvía para allá usted no se ha fijado que hay gente hermano que le gusta quedar bien o quedar mal no se cuando les encontramos por la calle les preguntamos perdone Señor señora no sabe usted donde queda esta dirección ah esta ahí mire y ni nadie hermano deberían de ser más honrados a ver me dan ganas de regresar a buscarlos deberían de ser más honrados decir mire perdone Señor no soy de acá no sé yo también ando perdido el otro día me pasó a mi hermano andaba perdido en un barrio perdido hermano y te acerco una persona a preguntarme donde quedaba una dirección por ahí le dije ya somos dos perdidos usted véngase conmigo le dije vamos a ir a averiguar los dos pero que tal si yo le digo como no señor mire de la vuelta ahí a la vuelta es solo para quitarme lo de encima como pero en asuntos religiosos en asuntos espirituales ahora usted va a encontrar cualquier persona de oriente y le habla hermano como que fue al cielo se instaló y regresó le hablan de todo le quieren enseñar de todo lo desviran lo despistan totalmente no vale la pena con razón Dios hizo hablar a su profeta diciendo maldito todo el hombre que confía en el hombre y Jeremías que fue el que oyó eso mejor prefirió confiar en Dios que confiar en príncipe es cierto lo metieron en un pozo de negocio lo perseguían lo denostaban pero él sabía por donde era la dirección gloria sea el nombre del Señor no satisfagamos los deseos de la carne eso es andar en el espíritu y al no satisfacer los deseos de la carne dice el verso 16 se pone en el en el siguiente verso a describir que en primer lugar que los deseos de la carne siempre son contra el espíritu están opuestos si hay algo que te impide acercarte a Dios sea agradable o desagradable no puede ser el espíritu hay gente que dice fíjese como me está bendiciendo el Señor prosperando magnífico que prospera pero esa prosperidad te está dejando de Dios pues fíjese que si ahora tengo menos tiempo no me alejo porque siempre pienso en el ay hermanos eso lo más probable es que sea un atraco es cierto el Señor quiere agregarte prosperidad material pero te la quiere agregar no te la quiere poner como que es lo principal y hay hay personas que dicen no pero si si lo lo que estoy haciendo no es malo yo le he dicho siempre eso hermano de la pelota no me gusta hablar mucho de la pelota porque parece que yo la cajera contra los jóvenes me dirán usted porque ya no le puede dar ni un par de pases a la pelota pero mire hermano en mi tiempo le damos buenos pases gloria a Dios aleluya pero le quiero poner ese ejemplo la pelotita esa que aquí no nos hace tanta locura como por allá por el norte hermano la pelota chica que malo tiene hermano que le estén garroteando la pelota tirando que no le pegan a ni una que tiene de malo eso eso no es malo no puede ser pecado no le duele a la pelota que le den duro cual sería el pecado ahí el pecado sería que te apasionara tanto te capturara tanto que ya no te deje lugar para lo más importante que una pelota chico grande ese es el punto no es exactamente lo malo no es en sí lo malo de las cosas te puede hacer daño una compañía de una persona o te puede favorecer depende depende del momento un tu buen amigo del cual disfruta de su compañía te puede ser muy beneficioso una buena compañía pero si llega exactamente a tiempo que sabes para la iglesia ya no puedes ir a la iglesia esa compañía ya te es no ya te es peligrosa aleluya no eres mi buen amigo no le puedo decir yo que no puedo ser yo mal educado tengo que quedarme con él quien te lo mandará que casualidad que llega exactamente cuando van siendo las seis y media del dominio lo que quiero yo decir con esto hermano es que ten por seguro que la carne es contra el espíritu pero el espíritu también tiene una declarada guerra contra la carne no te llames a engaño que te van a reconciliar que un día tanto se va a convertir la carne la carne siempre va a ser rochoy en la iglesia o en la carnicería no se no se endereza no hay posibilidad de mejoría con la carne no hagas alianza si ya sabes que es contra el espíritu entonces hay pensamientos que te sacan de la vida espiritual y todavía tú estás pensando de quién serán esos pensamientos de quién van a ser huelen a azufre tú aleluya cuántos glorifican a Dios aleluya gloria a Dios no se necesita para que sean pensamientos del diablo no se necesita que estés pensando en cachudos y coludos si tú miras algunas de las enseñanzas que hemos dado en el día hermano vas a saber que el señor mandó que murieran los amalecitas que mataran niños de pecho amalecitas que eran representativos de la carne y los niños de pecho significan pensamientos acciones de la carne que parecen inocentes de pecho de pacha no parecen enemigos hasta verás nos dan lástima y te llegan como niñitos de pecho pidiendo pacha y le das pacha y los haces crecer y los alimentas después son amalesotas después son carne cruda eso es hay que terminar con esos con esos arreglos desde que son pequeños pensamientos inocentes le dice satanás al señor al santo le dice mira santo de dios si tu eres el hijo como dice y como tienes hambre haz las piedras pan que pecado hay en hacer pan y que pecado hay en comer hermano y sobre todo cuando se tiene hambre verdad que no hay pecado pero el pecado estaba en actuar fuera del plan de dios o sea que si nosotros queremos desagradar a dios el diablo no tiene nada más que agarrarnos desorientados y nos coge desorientados y desorientados vamos a desagradar a dios el que está orientado en dios el que sabe lo que dios quiere el que sabe el plan de dios y quiere estar en el plan de dios manda al diablo al diablo porque sabe que se está metiendo en el plan de dios gloria a dios la mujer de potifar cogió a jose para pecar y jose sabía que eso no estaba en los planes de dios él era un joven a su tiempo se casaría pero no con esa señora la mandó al diablo la metió por un tubo dice le costó la cárcel le costó el sufrimiento y usted sabe cuántas cosas pero él dijo cómo he de pecar a dios cómo he de hacerle eso a dios por agradar a esta señora no no puede ser dijo jose él sabía que no se podía pecarle al mismo tiempo hay cristianos que si creen que se puede aquí está claro no tenemos que dar muchas vueltas no tenemos que buscar a un teólogo especializado en europa porque el que anda en la carne no puede no puede agradar a dios sabe que no está agradando a dios pero el que anda en el espíritu ya sabe cómo lo gratifica inmediatamente dios lo guía lo guía lo guía lo guía y eso es hermano lo que el señor dice que en este tiempo los verdaderos hijos se van a ver por la alianza van a ser guiados van a llegar a puertos seguros porque van a ser guiados a través de las tinieblas de la confusión que hay para que no hagáis lo que vosotros querríais hacer o sea dice el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí quiero preguntarle una cosa hermano tiene usted esa guerra civil dentro de usted siente que se insurrecciona la carne a cada rato o no está tranquilo no hay nada hay paz todo el tiempo yo diría que si usted está línea recta todo el tiempo no hay problema ni fun ni paz no hay lucha carne espíritu entonces no hay nueva naturaleza dentro pero media vez hay nueva naturaleza la naturaleza espiritual están combatiendo contigo contrate o abajo o arriba o abajo o arriba o abajo o arriba o abajo es Sansón revolcándose con el león con el cachorro del león ¿se acuerda? muere una vez en la batalla se miraba el león encima y el pobre Sansón debajo al ratito Sansón encima y el león debajo hasta que hubo una victoria aleluya entonces ya llega uno gloria a Dios a la iglesia después de la victoria pero después de revolcar llega a decir gloria a Dios ya después lo revolcó el diablo y le ganó la batalla del diablo ahí viene la iglesia y con la biblia aguanta cuando viene y creyera no dice ya no voy a ir no vamos a ir a la iglesia tú ahora no ahora no tú con la gorra al revés no lo revolcó el diablo esto esto es bien sencillo hermano esto es bien sencillo andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne y mire mire que que deseitos verso 19 y 20 ni los leo 21 mejor léalos ustedes que cosa ahí está ahí está la carne cuando se le da vía en algún en algún área y la carne siempre está pidiendo algo pidiendo algo pidiendo algo está digo está goteando te vas a resfriar no vas a ir a salir a la iglesia quien será quien será quien le está poniendo ese deseo de no congregarme necesita usted que le ministren para saber de quien es ese deseo querrá el señor hermano que usted se arisne se quede solo no entendamos ejercitamos ejercitemos los los miembros los los sentidos espirituales aprendamos a ver cuando Dios se agrada y cuando Dios se desagrada mire con eso que ya la cogieron por ahí me dijeron el otro día hermano usted como que está otra vez diciendo que ya tenemos que hacer momentito o que creen que yo alguna vez dije hagan como quiera yo no he dicho eso y aún yo no tengo autoridad para decir eso lo que estamos diciendo hermano es que hay libertad en el espíritu para agradar a Dios no para desagradarlo pues una de esas personas me dijo hermano mire y como hace uno para sentir cuando ya se arregló de acuerdo al espíritu buena pregunta yo le pregunté mire arréglese primero la mitad para ver si cuando ya se arregló la mitad no tienes una redarguida de esta mitad entonces póngase la otra mitad para no perder la red pero si ya con ese poco que se puso acá ya se siente mal mejor ya emparece la cosa ¿cómo explicarlo hermano? no es nadie que te va a poner la norma pero tú vas a sentir que estás con eso arreglándote y vas a sentir que tu corazón que bien que bien que bien que bien fíjese como somos nosotros mire somos meros marrulleritos va a llegar una persona muy importante a la casa ¿cómo se arregla usted? va a sacar las corbatas más finas que nunca se pone y ahí está engalanándose y poniéndose polvos hasta en la cabeza y sale usted a recibir ¿verdad que así sale? quiere agradar quiere agradar ya cuando está en la casa los demás que lo miren como que derrotado no si son importantes también ellos y el señor ¿cómo los mirará? ¿no cree que este estuche que nos puso él también lo mira él? ¿cuántos han gloria vio? aleluya alegrese el señor se ocupa de sus minuciosidades démosle un aplauso al señor agárrenlo aleluya aleluya gloria a Dios gloria al señor algunos cristianos ya vamos a terminar algunos cristianos creen que andar en el espíritu es como quien anda como quien anda en la cuerda floja equilibrismo andar en el espíritu tiene que ser agradable es como que le preguntara a usted al pescado no al pez al pescado ¿cómo te sientes pescado en el anzuelo? quítenle el anzuelo quítenle el anzuelo tírenlo en la playa mientras no haya agua ¿cómo le va a decir el pescado? nomás agarró agua como ni a Dios le dice ¿cómo se siente el pescado? hasta baila el pescado porque entró en su naturaleza entonces nosotros el andar en el espíritu si fuera un equilibrismo desagradable si fuera una cosa tediosa hermano no valdría la pena estar insistiendo ahí va el cristiano con las pesas aquellas o se va de este lado o se va del otro ahí va ¿y qué tal hermano? ya voy llegando hermano ¿y qué tal hermano? pues regular ahí haciendo equilibrio ¿usted cree que eso es la vida cristiana? debe ser un andar no de cuerda floja hermano sino que el espíritu nos dirige sabe a donde nos lleva y nosotros vamos a ir agradados gloria al señor qué cosa bonita es encontrar un cristiano bien equilibrado hermano que no se anda fijando en extremos no se anda fijando en cosas así sino que está bien contento entre los frutos entre el obrar de la carne mire le voy a dejar algunos para que usted lo recuerde eso no le sucede a usted pero tal vez hace algún tiempo usted vivía eso y dice que le voy a escoger las más bonitas dice enemistades ya no tiene por supuesto ahora dice solo le voy a escoger algunas hechicerías no iba a buscar a usted a la bruja de enfrente dice pleitos celos explosiones de ira se recuerda como era de terrible eso hace muchos años contiendas divisiones sectarismos aquí no está hablando todavía de demonios aquí no está hablando sino solo del que se baja del andar en el espíritu y camina en la carne y caminando en la carne usted lo va a ver con envidia con cosas semejantes a estas para esa gente no hay herencia en el reino para esa gente no hay herencia en el reino es decir no va a disfrutar de lo que le tienen preparado es necesario hermano que recapacitemos y empecemos a pensar que el enemigo quiere hacernos creer que nosotros no hemos sido renovados le va a querer hacer dudar que usted nació de nuevo le va a querer hacer dudar que usted recibió el bautismo que sus lenguas son genuinas que el bautismo del espíritu es exacto que los frutos son realmente del espíritu que el mensaje que dio que era de la carne mire el enemigo como no tiene otra cosa que hacer solo andar molestando ese es su papel triste y para aquellos que le ponen los oídos le ponen atención le dan importancia le oyen tanto al espíritu o sea a mi siempre me ha caído mal ese paseito que tenía que andar ahí abriendo los ojos por el árbol prohibido ah pero los paseitos famosos allá va a oír a la serpientota pero ahí ahí va el hermano ahí va el cristiano hermano aunque sea por la aurora anda viendo aquellos que andan vendados por ahí hablando con esa voz chillona que tiene la cartera pues yo digo que tiene ahí el señor el señor de azul hermano quítese de ahí aleluya hay cosa más importante no le haga el negocio a satanás anda en el espíritu si el creyente no atiende la voz de Dios va a ser engañado hasta con espejitos hermano se lo van a llevar a los lugares más peligrosos el señor tiene maneras de hacerte retornar y tiene maneras de hablarte pero necesita que tú ejercites los sentidos espirituales para que para que oigas atentamente rápidamente para que veas y estés alerta el creyente chispudo por señas hermano nada más se le hace la seña ya sabe yo me recuerdo que tenía un compañero que no era muy chispudo que digamos íbamos una noche por la calle hace mucho tiempo uno que iba a la par de nosotros nos sacó un cuchillo de este tamaño inmediatamente brilló el cuchillo en la noche y nos hicimos a un lado los que estábamos alertas el otro por poco lo abraza y cuando dijimos quitó para donde estaba el del cuchillo agarró desorientado hermano él si que hubiera muerto tranquilo tenemos que andar alerta hermano no todos los quebríes oros pueden ser cuchillos aleluya cuéntense en gloria a Dios a mi me gusta ser así platicado hermano pero la verdad que está entendiendo que el señor le está diciendo esta noche aleluya que sea esta tu herencia a disfrutar que sepas que cuando hay un pensamiento que te negativiza para agradar a Dios para acercarte a Dios ya sabes de quien es no esperes que llegue el pastor para decirte de quien es no esperes que llegue el diácono la diaconisa ya sabes empieza a reprender de una vez aleluya y a veces no hay necesidad de reprender porque es carne nada más diga carnita carnita tranquilízate porque si echas la carne te vuelves al revés como un calcetín la carne y los espíritus están complotando continuamente contra el espíritu solamente los que anden en el espíritu van a agradar a Dios usted quiere agradarlo verdad que si quiere agradarlo mire que frutos va a dar mire hermano que frutos va a dar dominio propio verso 23 dominio propio otro fruto otro fruto hermano paciencia ahí lo dejaron parado esperando desde el año pasado y ahí está todavía gloria a Dios va a ser usted mire como va a ser hermano venino bondadoso lleno de paz lleno de gozo eso es lo que el espíritu produce y lo que es más lindo dice y los que son yo quiero que oiga este verso el final del 23 y el 24 el final del 23 dice contra tales contra los tales no contra tales cosas no hay ley nadie le va a poder acusar de nada si usted da esos frutos pero el verso 24 dice y los que son de Cristo no los que no conocen a Cristo los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos bueno quiere decir que es una entrega ¿verdad? fíjese que esta noche porque estamos ya terminando no estamos hablando de santidad eso todavía no es santidad es todavía el proceso previo a la santidad imagínese cómo estaremos el proceso previo es Señor aquí estoy eso es lo que estamos viendo han crucificado sus deseos aquí estoy Señor yo deseo tal cosa hubiera deseado quedarme en la casa por ejemplo descansando ya mañana hay que empezar a trabajar otra vez es eso pero crucificaste ese deseo no yo voy a oír palabra de algo me voy a a llenar y algo va a ser la palabra y no yo voy y voy y se sale de una vez como un hermano que me dijo el otro día cuando yo llegué aquí me dijo me di cuenta que venía en pantufla pero dice dice que el hermano se pasó escondiendo los pies toda la noche aquí pero dice que dijo si pero si me quito me pongo a que me tengo que poner los zapatos ya no veo salí corriendo y me metí en la camioneta y cuando voy llegando en pantufla venía más liviano el hermano y ahí se pasó toda la noche tratando de esconder los pies pero ahí estaba gloria a Dios ahora esa faceta es aquí estoy para que Dios te diga te tomo y ese tomar es la santidad y entonces te diga el Señor ahora si eres flecha en mi aljaba batallas de Dios allá va uno como flecha flecha que maravilla hermano decíamos esta noche decíamos esta noche la entrega el andar en el Espíritu no vamos a hacer una administración esta noche lo que vamos a hacer es no sé si seguramente no todos se conocen entre sí la iglesia es muy grande yo sigo encontrando hijos en la calle que no sé no sé si son de la iglesia no los conozco posible que usted no conozca al hermano o hermana pero será usted capaz de darle la mano así no tenga pena que si le dice uy el que está a la par bueno paciencia empieza a dar frutos vamos a hacer una oración general eso es eso es verdad que hasta ahora sabía que se llamaba don chon le presento a don eustaquia a don chon aleluya bueno ahora vamos a hacer algo hermano vamos a hacer algo los hermanos de este lado de aquí del centro para acá van a levantar sus manos al Señor y no van a orar de aquí para acá de aquí esta línea para acá levanten los demás no levanten al Señor sus manos no va a orar nada más piense lo que acaba de oír de andar en el Espíritu agradar a Dios los que estamos de este lado todos vamos a orar por ellos vamos a orar por ellos hermano quiere cerrar sus ojos pero no va a orar por usted hermano vamos a orar por ellos va a decir que el Señor que el Señor los bendiga a ellos usted sabe dice orar unos por otros lo vamos a hacer práctico esta noche vamos a orar por la otra mitad de la iglesia oremos al Señor hermano nosotros de este lado de aquí para acá todos oremos al Señor Padre que estás en el cielo mira a estos hermanos que tienen sus manos alzadas Señor bendícelos muere los que has de mover sana los que has de sanar liberta los que has de libertad Señor en el nombre de Jesús sus problemas resuélvelo en el nombre de Jesús gracias Señor porque tú lo estás haciendo bendice sus familias dales hambre y sed de tu palabra cada vez gracias en el nombre de Jesús amén y amén vuélvanse todos mis hermanos que levantaron sus manos ahora por los hermanos que acaban de orar por ustedes vamos a orar por ellos a mi me toca el privilegio de los dos lados vamos a orar por ellos levanten sus manos los que no las habían levantado de este lado mire cuanto hermano el ministro el hermano orando oremos al Señor por ellos acaban de orar por usted si hay alguien que no se lleva bien con él después se reconcille hermano y ya de una vez arréglese pero después le habla a él ahora ore por él vamos a orar padre que estás en el cielo mira señores esta otra mitad de la iglesia que está que está deseando acercarse a ti aleluya estamos pidiendo por ellos por sus necesidades por sus problemas por sus enfermedades por sus familias en el nombre en el nombre de jesús en el nombre de jesús libertad da poder libertad en el nombre de jesús en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios vamos a cantar juntos ahora ahora juntos vamos a cantar cantos de victoria gloria a dios